El zaguero Johan Vázquez presume que el liderato de universidad es consecuencia de la garra Puma, algo que nunca deben perder. Sí, la verdad lo que destaco del equipo es que no ha dejado de luchar. Un equipo con demasiada garra, con demasiada energía, con ganas de pelear, de ganar la victoria. Y agradecido con las confianzas que nos da el profe Lilini e Israel, porque es lo que nos transmiten. Es la garra Puma, el nunca darse por vencido. El defensor aseguró que en este torneo tienen una revancha de lo que pasó en el torneo anterior. Sí, lo del torneo pasado, pues, habíamos caído en una racha de que íbamos hacia abajo. Pero bueno, ya lo del torneo pasado ya pasó, no lo tenemos que estar recordando, no lo tenemos que estar pensando que nos puede volver a pasar ahorita. Hoy tenemos nueva revancha en el torneo. Volvemos a tener la confianza, la oportunidad de demostrar quién somos y defender el escudo. El jugador con alegría por la institución. Cada semana es una final para nosotros. No nos podemos dar el lujo de estar pensando en noviembre, que es la liguilla. Nosotros no somos un equipo que, si nos desconcentramos, somos un equipo normal. Nosotros tenemos que estar conectados todos los días del entrenamiento para jugar bien. Y para terminar, afirmó que Pumas no puede vivir sin presión y hasta les gusta estar con ella. La presión creo que siempre va a estar. Estés arriba, estés abajo. Somos un equipo que se juega la presión todos los días. No podemos vivir sin presión. A mí me gusta la presión. A mí me gusta que haya un partido de presión, que haya un partido donde te estés jugando el liderato, que te juegues los primeros lugares, que te juegues la liguilla. Y te va motivando. No somos un equipo que nos podamos relajar un minuto en la cancha. Tenemos que estar conectados los 11 y los 90 minutos. Y así vamos a recuperar todo. Vamos a hacer buenos partidos y, con el favor de Dios, estaremos en los primeros lugares.